Bueno, ¿qué? ¿Os pongo otra rondita? ¿Nos vas a contar lo que pasó? Ya estamos, ya estamos. Es que sois unos cotillas. Si no os lo cuento, ¿qué? Pues no os lo voy a contar. Que sí, hombre, que sí. Pues mira, sí, pues... ¿Nos acostamos? Vienes por Arturo. Venga, va, os traigo otra rondita, ¿vale? Vicky. ¿Pero tú? ¿Tú qué le estás diciendo? ¿Tus amigos? ¿Yo? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Te crees que soy tonta o qué? Te estás pavoneando de haberte acostado con Llanos. A ver, que no es eso. No, sí que es eso que te he oído perfectamente. No se puede caer tan bajo, Arturo. Que no Vicky, que te estás equivocando. Mira, tómate algo, te invito yo. No quiero tomarme nada, se me han quitado las ganas. Te digo una cosa, ándate con ojo. Porque como te vuelo a ir a hablar así de Llanos, te las vas a ver conmigo, mira lo que te digo. Va todo bien. Pregúntele a su hijo, pregúntele. Pregúntele. Pregúntele a su hijo, pregúntele.